¡Vamos! 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 Normainteia este a 5이면 La otra vez que nos hicimos llegamos por acá, ¿no? Cuidado caballos, déjenlo pasar. La otra vez que nos hicimos llegamos. Carro, carro, carro Carro, carro, carro Carro, carro 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 ¡Gracias! ¿Se puede entrar en la bicicleta? No, si se puede Se sale por el lado de allá Tenemos una foto colgada de una viana, ¿no? Ah, pues si, se entra y sale por allá Ah, así A ver que no la quieres, pero... La otra vez entraba ¿Y salía por allá? Hay otra salida Del lado de allá, sí Pero no está cerca Está como a 20 metros del lado de allá ¡Entale, chamo! ¡Entale! Se puede pasar Ahí está una lámpara No, porque ahorita en el día de esos chitrales si le ponen luz, ahorita no No, aquí sí, mira Porque ahí están, esas todas las flores son de primer bien y además Y aquí había un chavo de jaguar ¿Esta es lámpara? Una cerca ¿Ya no está? ¿Te traes una lámpara, no? No, 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 no 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 No, no a salir a lo mismo. Sí, pero son chiquitadas. Acá dice que a 20 metros sales a otro lado. Son muy visitadas. Ah, mira, ahí sales. Hay que cuidar, eh. Allá también sales. Hay salida. Sí, eh. Vale. ¿Estás de la bandana? Sí. A ver qué sale, porque está escuro. Qué sale. Está para vivir, eh. Jajaja. Pero sí se ve tirada. Así es. La foto que se ve en Google Maps. Está de morir. ¿Cómo estás adentro y no tienes noción? Y ya sales y dices, ah, es aquí. Son 10, 20 metros, ¿verdad? Como no tienes conocimiento, te da una sensación de... Te friqueas. Exactamente, de miedo. No sé de dónde vamos a salir. Voy a mover una ruta. Está bien bonita, no manches. loco que parece. ¡Suscríbete! Te la prometo, la próxima ya la traigo Ya tiene, ya tiene la... Mi lambrera, mi chiste Yo voy a comprar una ahí, mi hijo A ver que ya tengo, lo que hice es que me quedo así Ahí ponselo, ponselo ¿Puedo? ¿Vamos? Ah, la otra, la otra, sube a ver Tanto te va, de verdad No, 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 no Si te va, de verdad Aquí es donde se ponen hacer las limpias. Aquí vienen... Aquí estamos haciendo las limpias y todo. Pero la cueva es allá arriba. En realidad. Y la ceremonia está allá adentro. Estoy con el peor aquí de allá. Y el peor no se pide. Y el peor no se pide. Pero el peor no se pide. ¿Te imaginas que cayera esta peor en el copinio? En la espinilla. En la espinilla, ¿no? Aquí se hizo una ceremonia. Y la otra ceremonia se hizo allá adentro. Y la otra ceremonia se hizo allá adentro. Pero aquí siento la sala de ceremonia Si se ve la entrada No sé por donde se baja No sé si es por aquí o por ahí Por donde está el arco A lo mejor es por aquí Pero también quién sabe Ahí está la entrada de la cueva Ahí se ve la entrada de la cueva Pero dice que después se pierde O hay un musélago No, hay un chingo No, hay un chingo está ahí, mira Mira, creo que es por aquí Pero se baja después Parece por aquí Por ahí se ve Una, dos Te pasaron un minutito Te pasaron un minutito Te pasaron un minutito Te pasaron un minutito Agarrando la piedra así como si fueras Como si las tuvieras Como si las tuvieras Jajaja 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 Estas sonido Están suscitos Solo Están suscitos Están suscitos Están suscitos 9. ¿Y a qué hora fue eso? ¿Justo en la mañana o en la noche lo hacen? Fue en la mañana y a poco, y lo otro lo hicieron en la noche. ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... Gracias.